Ahí está, el causante de la tragedia. Ese es un pedazo de clavo como mi cabeza. Y estamos echando la rueda todo el rato, aquí aparcado, sin moverme ni nada, y pierde muy rápido. O sea que con esto no podemos salir de autovía ni de coña. Para que podáis entender el vídeo de hoy, tengo que explicaros un par de cosillas para ponernos en contexto y que sepáis qué es lo que estáis viendo. Lo que vais a ver básicamente es el día en que nos cambiábamos de Bilbao a San Sebastián y entonces lo que hicimos este día fue aprovechar para hacer un pequeño road trip parando en todos los pueblecitos que nos pillaban de paso. Os lo voy a enseñar con el ordenador en el Maps y así lo entendéis mejor. Vale, pues este círculo de aquí sería Bilbao, este otro círculo de aquí sería San Sebastián y lo que hicimos ese día fue ir desde Bilbao hasta San Sebastián parando en los pueblecitos que pillaban de paso. Vale, pues no me enrollo más y os dejo con lo primero que fuimos a ver, que es esto. Y es el puente colgante de Vizcaya, que para quien no lo sepa es el primero en el mundo de este estilo. Y es que es una estructura enorme de metal que tiene colgando ahí una plataforma en la que se cruza de un lado al otro del río. Vamos a subirnos y a cruzar al otro lado del río. Ya hemos cruzado y iba bastante rápido y ahora lo que queremos hacer es subir ahí arriba. Y se sube un ascensor y se puede ir hasta el otro lado andando, que son 160 metros de puente, cuidado. A ver, arriba va a hacer bastante aire, ¿eh? Pero bastante, bastante. Pero bastante. Cinco. ¿Tienes todos juntos? Sí. Antonio, qué miedo. Antonio, ayúdame. Oye, qué bonito. Qué chulo. Vale, voy a contar una cosita sobre el puente y es que está inspirado en la Torre Eiffel. O sea, es una estructura entera de metal inspirada en la Torre Eiffel que mide 61 metros de altura. O sea, la plataforma en la que estamos ahora mismo está a 61 metros de altura y de largo, de una punta a la otra, mide 160 metros. Y se hizo para comunicar las ciudades de Portugalete, que está en aquella parte, con Getcho, que está en esta parte. Y a día de hoy se sigue usando y bastante importante, puesto que si no se usase, habría que dar una vuelta de 20 kilómetros para llegar de una ciudad a la otra. Cuando se inauguró por primera vez, el precio que costaba cruzar, o sea, el de ahora creo que es casi 50 céntimos, no llega. Pues cuando se inauguró, el precio era de 5 céntimos por persona cuando iban en el centro. Y si querías ir en el borde, o sea, con vistas al agua mientras ibas cruzando de un lado al otro, era de 10 céntimos. O sea, estaba considerado viaje de clase alta. Desde que se inauguró el puente hasta ahora, lo han cruzado 650 millones de personas, que sería el equivalente hoy en día a la población de Estados Unidos y de la Unión Europea juntas. Aquí nos salgo seguro. Y si sumásemos la distancia que ha recorrido la plataforma en todos los viajes que ha hecho desde que se inauguró, esa distancia equivaldría a 31 vueltas a la Tierra. Cuando estás aquí y pasas por debajo de la pasarela, se oye mucho y vibra todo. O sea, mirad, que está pasando justo ahora. Acabamos de leer un dato muy curioso y es que en el año 2012, dos personas, dos atletas, hicieron una maratón aquí, o sea, sin bajar de la pasarela, yendo y viniendo todo el rato, hicieron más de 42 kilómetros corriendo por aquí, o sea, por encima de la pasarela. Cuando los franquistas intentaron entrar en la ciudad y se destruyeron todos los puentes, en este pasó lo mismo y cortaron de un lado hasta el otro toda la plataforma y la tiraron al río para que no pudiesen cruzar y así frenar la entrada del franquismo en la ciudad. Esta cabina que ahora tienen como con un maniquí, que por cierto lleva el uniforme original que se usaba antes, desde aquí era donde se controlaba originalmente la plataforma, o sea, él desde aquí arriba controlaba que fuese hacia un lado o hacia el otro. Os puedo confirmar sin ninguna duda que lo que más me está gustando de todo este viaje es la arquitectura, vamos. Es con lo que me quedo de este viaje. ¡Suscríbete al canal! Las calles están tan inclinadas que hay rampas mecánicas en plena calle. Voy a aprovechar que estamos subiendo en la zona mecánica para probar un choripán que cinco de estos costaban un euro. O sea, nos ha costado súper barato. Un choripán. Un choripán. Un choripán. No te iba a ser ciudad, también teníamos que ver los paisajes del País Vasco, así que nos hemos venido a San Juan de Gaztelugatze, que igual a la gente que os guste Juego de Tronos o lo hayáis visto, no os suena el sitio porque sale en una escena, no voy a decir cuál porque no he visto Juego de Tronos, lo siento, si os he decepcionado. Ya la veré algún año de estos. Y para los que sabéis como yo que no lo habéis visto, es una pequeña isla que está muy cerca de la costa y tiene como un puente con unas escaleras para subir hasta arriba. Y arriba de estas escaleras pues lo que hay es un monasterio desde el que se tiene pues una vista de 360 grados. Lo que pasa es que ahora mismo está cerrado porque tenía problemas de derrumbes y lo están arreglando. Pero sí que se puede hacer la ruta que va por la costa y vas todo el rato viendo lo que es el monasterio y demás. ¡No! No vamos a ver ni el puente que lleva las escaleras ni nada. Está cerrado. Aunque no se pueda subir y eso, la verdad es que la ruta está bastante guay porque vas como por medio de toda la agitación. Bueno, ya lo veis. O sea, vas como bajando a la montaña y después te vas a volver a subir. Y como todo el rato tienes vistas a San Juan de Gaztelugatze y a otra isla que hay aquí, la verdad es que está bastante chulo las vistas y eso. Gracias por ver el video. Para los que hayáis visto la serie igual os parece un poquito raro porque realmente la serie no sale así. En la serie sale lo que es la montaña con las escaleras y donde está el santuario hay un castillo enorme y lo que pasa es que todo eso se hizo con postproducción. O sea, ese castillo no existe de verdad. Vale, hoy era el día que nos cambiábamos de Bilbao a San Sebastián y estábamos haciendo una ruta por los pueblos y ahí vamos parando y cuando vamos parando a echar gasolina nos ha salido el aviso de que le faltaba ir a las ruedas. Pues, como esperábamos, hemos pinchado una rueda. Y estamos a media hora de San Sebastián todos los talleres cerrados y nosotros aquí con una rueda pinchada. Ahí está el causante de la tragedia. Ese es un pedazo de clavo como mi cabeza. Y estamos hinchando la rueda todo el rato o sea, aquí aparcado sin moverlo ni nada y pierde muy rápido. O sea, que con esto no podemos salir de autovía ni de coña. ¿Cuánto llevamos aquí? Primera hora tras la catástrofe y la grúa nos acaba de decir que llega en 20 minutos. Vale, creo que ya podemos seguir la ruta porque ha venido el de la grúa y la ha arreglado en literalmente un minuto. O sea, en un minuto no sé qué cojones ha hecho. Ha hecho el agujero más grande ha metido algo y ya está. Ya no hay pinchazo, desapareció. Seguimos con esta buena aventura. Vale, pues este ha sido el primer pinchazo del viaje y sí, digo primero porque hubo más de uno. Pero para ver eso vais a tener que esperar hasta el próximo vídeo así que suscríbete para no perdértelo. En este road trip también hicimos una parada en la ciudad de Guernica lo que pasa es que no grabé mucho porque no notaba tiempo teníamos que llegar a otro sitio y tal entonces solo grabé unas pocas imágenes que estaréis viendo justo ahora y ese día no grabé nada más pero lo que sí que hicimos fue muchas fotos en la hora hasta que estuvimos esperando la grúa así que lo que he hecho es un montaje que voy a poner a continuación con todas las fotos que hicimos durante el pinchazo que por cierto creo que ese día está en el top 10 de mejores días de mi vida o sea, no os podéis imaginar cómo me lo pasé estando en una situación como es un pinchazo en medio de la nada porque es que allí no había nada con todos los talleres cerrados y bueno que sí que no me enrollo mucho más os meto el montaje le he puesto de fondo la canción que fue sin duda la canción del viaje porque no parábamos de cantarla y bailarla por todos los sitios que incluso me va a saltar el copyright sé que esta canción tiene copyright pero es que me da igual merece la pena así que nos vemos en el próximo vídeo y os dejo con el montaje donde está la nena que quiere sateo 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 y aunque andamos fina oyeron perreo 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 nalga pa' aquí nalga pa' allá tra 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 nalga pa' aquí nalga pa' allá tra 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 desorden desorden no quiero que se me comporten desorden desorden si van a hacer algo la misión aborten perreo supremo nivel de tu culo extremo mo nalga pa' aquí tenemos y lo que no existe lo hacemos esta jefa fina dice presente si el par de peluques de frente bueno chavales este es mi primer vídeo como bloguero espero que no se me suba la fama a la cabeza muy rápido la verdad y nada vengo a enseñaros un parquecito que acabo de encontrar aquí al lado del lugar del pinchazo pues nada este es el parquecito está muy mono la verdad y ese es el lugar del incidente está muy lejos esto coño que me tropiezo y nada es este parquecito tiene toda la pinta de ser para gente que pincha y voy a utilizar este parón de ahora aquí con estas vistas para mostraros mi outfit camisa primar 4 euros pantalón del 6 20 euros no 15 y bambas nike daces 93 pavazos y calcetines de riquinilla más guapos que nada y este sería el resultado más guapos que nada